El Instituto de Estadísticas y Censos IMEC presentó el cronograma operativo de seguridad para el Censo de Población y Vivienda a efectuarse el próximo 28 de este mes a nivel nacional. El día del censo no existiría ningún tipo de movilización terrestre o aérea y los ecuatorianos deberán permanecer en sus hogares. Los detalles del Censo de Población y Vivienda se siguen puliendo. El 28 de noviembre, 361 mil estudiantes a nivel nacional serán los encargados de recopilar información. Es por ello que el proceso de familiarización con las personas a censar comienza esta misma semana. El día 19 de noviembre hacer un reconocimiento de los lugares donde tienen que censar. De qué casa a qué casa, de qué hogar a qué hogar, de qué familia a qué familia deben censar el 28 de noviembre. Pero en total serán 416 mil personas las que intervendrán ese día. A los estudiantes asuman técnicos del IMEC, así como a los miembros de la Fuerza Pública. Todos los efectivos de Fuerza Armada son alrededor de 40 mil efectivos realizando actividades de disfacción, de prevención y de protección. En caso de que sean necesarios, pues, se activarán en situaciones reactivas por parte de la institución policial. Y en la imprenta, que ese domingo toda actividad comercial estará prohibida. Esto incluye al transporte terrestre y también a la aire interna. Excepto para turistas que entran y salen de Galápagos. Los pasajeros que ingresen al país el día 28 de noviembre podrán esperar hasta las 5 de la tarde en la aeropuerto. Por eso la principal recomendación es que si ustedes y sus miembros hayan sido ya censados, deben permanecer en su hogar, debido a que el decreto de inmovilidad estará vigente desde las 7 hasta las 17 horas ese domingo 28 de noviembre. Alec Llanos, la televisión programa.